Kevin Yanis, el lucemburgués del Kupama FDG, tuvo que abandonar la Paris-Nissa antes de la etapa 7 por molestias en su tobillo, porque una valla de publicidad le cayó encima. ¿Y quién responde? Tenemos a Renkwebenepoel, que jugó en las canteras del PSV en Dove y Anderlecht, e incluso en la selección belga. Así luce su técnica con las zapatillas de ciclismo por fuera del autobús. Y también tenemos al monstruo del ciclismo, Tadej Pogacar. Lo vemos con su otra pasión. ¿Cuál de los dos tiene futuro como futbolista? Coméntanos. Por otro lado, el francés Warren Barguil, obtuvo la victoria de la etapa 5 de la Terreno Adriático 2022, y así lo celebraron en el carro acompañante. Insólito, Tadej Pogacar, Renkwebenepoel y Jonas Vinegar se equivocaron de recorrido. Los tres ciclistas escapados tomaron una ruta equivocada y arruinaron sus opciones de llevarse la etapa 5 en la Terreno Adriático.